De fondo, la posición de la tabla, pero antes de comenzar, si quieres puedes adelantar el video, pero me gustaría que te quedaras este minutico, porque necesito informar algo bastante, bastante urgente. Chicos, debido a que, bueno, en comentarios en los últimos días he encontrado mucho el comentario de ¿por qué no subes esta serie, la serie del Morecam, todos los días? Bueno, ya saben todos que en el canal, la serie principal del canal, digámoslo así, son los Reconstruyendo, entonces es la serie que, bueno, es la serie que tiene este canal de este tamaño, ¿no? Es la serie que trae visitas, que trae nuevos suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tú puedes estar aquí, sí, tú, tú puedes estar aquí solo por haber encontrado uno de mis Reconstruyendo. Muy bien, esa serie tiene un pequeño problema, chicos, o esos videos de Reconstruyendo, y es que, bueno, ya lo he dicho por ahí en otros videos, pero come muchísimo tiempo, come mucho tiempo hacer un video de esos, es decir, me puedo tardar una semana, una semana y media, y hasta dos semanas me ha tardado haciendo cuando estamos jugando con equipos de segunda y tercera división. Entonces, me queda mucho hueco, duro muchos días sin subir contenido, y yo sé que a ustedes les gusta esto diariamente, ¿no? Entonces, para eso he creado la serie con, bueno, el modo carrera full, es decir, esta, con el Morecam, era como la idea de hacer videos lo más frecuentemente posible, es decir, subir tal vez el miércoles, sábados y domingos. He tomado la decisión de hacer esta serie todos los días, tratar de subir un video de estos todos los días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo voy a hacer videos muy cortos, es decir, videos de entre 10 y 15 minutos como máximo, tres partiditos, no vamos a hablar mucho en estos videos, vamos a mirar simplemente la tabla, vamos a mirar cómo van los jugadores, y vamos a mirar fútbol, literalmente fútbol, nada más tres partiditos y avanzamos a la otra, de esta manera pues no tendremos que simular tanto, porque también algunos me han dicho que no simule tantos partidos, ya que este es el modo carrera full, entonces vamos a simular menos, ¿no? Por otra parte, vamos a poder subir, ya que son corticos, puedo hacerlos, digamos, todos los días, va a ser un poco más fácil, tanto para editarlos como para subirlos, y los reconstruyendo los vamos a dejar para el fin de semana, reconstruyendo equipos y forjando estrellas, que es la otra serie que no he empezado con este FIFA, me la están pidiendo mucho, pero bueno, no se vayan, no se desconecten, porque ya voy a hacer un reconstruyendo, perdón, un forjando estrellas con el señor Kubo, también vamos a hacer uno con Alex Alcalá, también vamos a hacer uno con el señor Clowder, también vamos a hacer con el señor Namudi, bueno, en fin, con todos estos jugadores chicos, vamos a hacer forjando estrellas, pero más adelantico. Por ahora les digo esto, todos los días vamos a tener modo carrera full en el canal, es decir, este, y los fines de semana reconstruyendo, de esta manera vamos a estar un poquito más, vamos a tener más contenido, para esto lo que necesito es que por favor apoyes la serie, apoyes el canal, todos los días puedes venir a mirar un episodio, van a ser cortos, solo quiero que le dediques 10 o 15 minutos diarios al canal, y con eso puedo subir diariamente chicos, y no hay esos huecos tan grandes, porque ahorita, a día de hoy, llevo como 4 o 5 días sin subir nada, entonces creo que eso no es bueno para el canal, hay que subir contenido, hay que subir un poco más, y por ende he decidido tomar esta decisión, ¿no? Valga la redundancia. Chicos, sin más, vamos con el video, miremos la tabla de posiciones, vamos en un tercer lugar, ahora mismo, Markham con 61 puntos, este Colchester con 73, va muy muy lejos, 12 puntos por encima, pero tenemos más o menos 16 partidos por jugar muchachos, así que sin más, veamos qué partidos tendríamos por aquí en la temporada, la temporada, déjenme ver la temporada, por aquí tenemos estos partidos, estamos en el mes de febrero, acaba de finalizar el mercado de invierno, sin mucho que contar, pues obviamente no tenemos nada que fichar, ahí como pueden ver, nos quedarían 4, 5, 6, 10, 11, 2, 3, 14, 15, 16 partidos para finalizar esta temporada, es decir que serían unos, tal vez, 3 o 4 videos, no voy a tratar de simular, bueno, voy a de pronto jugar en esta, tal vez a tratar de rematar esto en 3 videos, esta primera temporada, ¿no? Recuerden que este es el cuarto episodio, hoy digamos que voy a jugar este partido, este otro y este otro, así sucesivamente, y vamos avanzando, porque tampoco quiero quedarme toda una vida jugando este nuevo carrera, chicos, tenemos que llegar a primera división y ganar la Champions, y pues hombre, estamos en la cuarta, así que sin más, vamos a darle inicio, chicos, vamos al terreno de juego, no se desconecten porque van a haber saludos en el terreno de juego, vamos a ver qué partido tenemos hoy, también, no olviden, modo carrera Morecam o modo carrera full todos los días en el canal, videos muy corticos, de 10 o 15 minutos, 3 partiditos, y vamos avanzando, muchachos, estos videos no van a tener tanto, digamos que tanta edición, pues bueno, no es que sea el grande editando, pero hay videos en donde últimamente he estado metiéndole duro a la edición, en la postproducción, pero esto los vamos a dejar muy normalitos, así que sin más, vamos al terreno de juego, que ya creo que he hablado mucho. Muy bien, chicos, aquí estamos, como dice el comentarista, vamos a ver qué sucede hoy con este tremendo partido, bueno, estamos a mitad de la temporada, digámoslo así, veamos a ver qué podemos hacer, chicos, voy a enviar unos saludos, denme en un segundo, organizo aquí algunas cosas, comunidad, muy bien, vamos aquí rápidamente con un saludito muy grande a Fede Comito, Jonathan Alexander, Daniel Skink, Pablo, Pablosky, 3031, Jorge Vega Mendoza, Carlos, Nespoli, Bruno, Bersano, Trofino, Bruno, Berlán, bueno, interesante, interesante, por aquí vamos a enviar otros saludillos que haya por aquí, no sé, miren la alineación, chicos, de este, Scheltenhau, 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 será que pronuncia así, no sé, bueno, Vicente Silva, Silva Silva, Mateo Palma, Daniel El Loco, Pino Gameplays, el Goku Hunter, Fabricio Vargas, Alex Gamer, Mati Martínez, Héctor GCH, JJJDJDJD, Gael Tadeo, Robert PG, Valentín Medina, Alejandro Ferro, ahí está nuestra alineación, chicos, Ligia Mora, Jonathan, bien, con Jonathan finalicemos, chicos, ya. Un saludo muy grande a todos ellos, gracias por estar aquí, chicos, vamos al fútbol, voy a concentrarme porque este partido puede tornarse difícil, ya que tenemos un equipo bastante, digamos, complicado. Hoy, Rose al descanso, upale, 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 no, pero que estás haciendo, wow, que salvada, chicos, inician, inician ellos, vamos, Carbonero, pararse muy bien en la cancha, uy, que buen disparo, intentando, nosotros también tenemos intención de anotar, estos toques de pelota tendría que un polvo, para la deporte de la cancha, ay, dios, por poco, chicos, por poco, por poco, dios, están muy fuertes, están muy fuertes, los de la tabla, los primeros de la tabla, están bastante fuertes, dicen, miren esto, están haciendo un partido difícil, ay, no puede ser, pero que es ese regalo tan estúpido, ¿ah? Miren esto, ¿qué está haciendo el portero, por dios? Miren, ¿cuál tremendo? Ay, Dios santo, chicos, ay, las idioteses que no faltan en el canal, chicos, las idioteses que no faltan, en el canal, chicos, finaliza el primer tiempo, perdiendo por un gol, mejor dicho, no quiero hablar más de ese gol, vamos al segundo tiempo, segundo tiempo, chicos, Rose, al terreno de juego, porque necesitamos anotar, sí o sí, necesitamos mejorar muy bien, la tiene pegadita a la raya, ay, por fin, chicos, qué golazo, qué buena asistencia, muchachos, pero creí que ibas a botar el balón lejísimos, carbonero, pero es del gol fue este señor, el número ocho, miren esto, qué bien, bien, qué bien, qué bien, qué bien, repetición, y por fin, se toma su tiempo, y Lewis, Alexandra, Alexandra más bien, se lleva el tanto, muy bien, uno a uno, puntico, estamos luchando contra el puntero de la tabla, va, ay, Dios mío, pero mi portero, qué es lo que le pasa, Dios mío, no, 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 esto es absurdo, chicos, pero qué le pasa a mi portero, por qué regala el balón de esa manera, se supone que ahí tenía que haber un defensa, no, esto es absurdo, realmente, no, no, los dos goles los regaló este, parte, maldito portero, lo voy a cambiar ya, ya lo voy a cambiar, lárgate, y te voy a vender, ya mismo, gasté un cambio, pero saco esa basura, de mi terreno de juego, al partido, le quedan pocos minutos, pero muchas emociones, atento, ay, golazo, Rose, Bull, por Dios, Rose, bueno, nuestros jugadores, tratando de solucionar, el problema, que nos ha provocado, este arquero, que tal vez no volverá a haber un solo partido en esta temporada, muy seguramente, la próxima tendrá que buscar un nuevo empleo, porque vamos a dejar su carta de recomendación arruinada, muy bien, chicos, dos por dos, empate doloroso, porque pudimos haber ganado, pues digo yo, después hicimos dos goles, porque bueno, esto no termina, hasta que termina, dicen por ahí, no, 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 por poco, finaliza esta vuelta, dos, dos, no puedo creer, partido bastante, bastante absurdo, muchachos, vamos rápidamente, al partido, o al siguiente encuentro, porque aquí nos llevamos un solo punto, fútbol en estado puro, muchachos, vamos rápidamente, he decidido cambiar la alineación, un 4-4-2, a ver qué pasa, una ocasión, no sé, no sé, el cambio, vamos a jugar con dos delanteros centros, entonces, pues veamos a ver qué sucede, chicos, cómodos, porque ya empezaron a regalar el baño, ay Dios, esperemos que no, nuestro portero, no siga cometiendo errores, aunque bueno, este portero ya no está en este partido, tal vez lo echaron, muy seguramente debe estar por ahí, en las calles, buscando empleo, muy bien, wow, esto lo que tenemos es un porterazo, es un porterazo, locales, siguen tocando la pelota sin cesar, están dando una cátedra de fútbol, ay, miren, 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 qué golazo, miren qué jugador, chicos, miren qué jugador, y lo creó Rose, sí señor, Rose, miren aquí, miren, 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 cómo se va, bueno, aquí no alcanza a ver, pero fue el que inició la jugada, chicos, fue el que inició la jugada, y miren cómo el mismo buscó su posición, y ahí empajó el balón, 1 por 0, chicos, fútbol en estado puro, recuerden que vamos con episodios más cortos, pero, episodios todos los días, miren, 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 vamos Rose, Rose, el 9 que todos quieren, final, final, chicos, primer tiempo, al segundo rápidamente, excelente, qué buen golazo, qué buen golazo, gol, 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 qué bien, este señor Kenyon, tal vez será seguidor frenético de Paulito Dybala, porque está celebrando el estilo Paulo Dybala, muy bien, ahí están, miren, qué buena asistencia, y perfecto, por fortuna le pegó bien, porque lo más probable era que hubiera enviado el balón, lejísimos, chicos, 2 por 0, el partido se hace más ameno, más tranquilo para nosotros, podemos relajarnos, ahí se retira, chicos, Rose al descanso, vamos con Miller, Rose que ya ha hecho un gran partido, ha tenido un partidazo realmente, fin, 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 muchachos, 2 por 0, 3 punticos, avancemos, chicos, 3 posibles puntos, claro que sí, 3 posibles puntos, que nos coronarían, bueno, podríamos, estamos a, a un punto, bueno, estamos iguales con el segundo de la tabla, somos los terceros, segundos, segundo y tercero, podríamos, si ganamos hoy, sacar un resultado, obviamente, y, por ende, tal vez, posicionarnos a menos de que nuestro rival pierda, o si ganamos por goleada, excelente, pero no, podríamos coronarnos como segundos de la tabla, muy bien, nos vamos, carbonero, 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 pero que mal, como lo pensaste, no puedo creer esto, estos son las cosas absurdas de este equipo, Johan carbonero, entrada a cero, faltas una, que buen gol, por dios, no creí, no contaba contigo, muchacho, ahí está, carbonero, que, ah no, este no es carbonero, perdón, 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 creí que era carbonero, pero es que son gemelos, miren esto, que buena asistencia, perfecto, y le pegó, durísimo, chicos, un izquierdazo, brutal, Méndez Gómez, Carlos Méndez Gómez, supongo que también es un, eh, latino, no sé, no me he fijado, o tal vez no, en fin, lo que sea, pero nos tiene ganando, otro riflazo, y pegan el palo, no puedo creer, dios, que salvada, que bien muchachos, que bien, dos golecitos de ventaja, ya con esto, nos podemos ir tranquilos, finalizar un episodio, muy, 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 muy bueno, digamos que el primer partido, es para olvidar definitivamente, pero en este segundo y tercero, Carbonero, vamos a descansar a Carbonero, podemos disfrutar del triunfo, chicos, podemos amasar muy bien esos tres puntos, y tal vez, posicionarnos en el segundo lugar de la tabla, y vamos a por el primer lugar, chicos, con esto creo que completaríamos 81 puntos, si mal no estoy, que buena, muy bien, muy bien, que golazo creí yo, chicos, que golazo creí yo, muchachos, de momento, me voy despidiendo, espero les haya gustado, muy atentos, porque mañana continúa la serie, vamos, la dejamos justo aquí, donde la terminamos, también muy atentos, porque se viene reconstruyendo, con el Bayern 04, forjando estrellas, con Takefusa Kubo, Alex Alcala, otro joven que tengo por ahí, de boca en mente, y el señor Claver, el señor Namudi, todos estos videos, se vienen por el momento, reconstruyendo con el Bayern 04, y también pronóstico, videopronóstico de la selección Colombia, frente a Perú, también frente a Ecuador, y de la selección de Brasil, frente a Argentina, voy a hacer esos tres videopronósticos, la próxima semana chicos, continuemos, nos vemos mañana, puntualitos a la misma hora, por el mismo canal chicos, a las 4 de la tarde, hora colombiana, podrá tener este contenido, todos los días, adiós.